¿Qué es la situación de cambio climático? Con los elementos nuevos como son estas energías renovables y con lo que son los energéticos tradicionales. Si no, no habría intereses en petróleo aquí y en Arabia Saudita. Es decir, eso es muy importante. Hay que eliminar el CO2 que produce quemar esos combustibles. Yo tengo un proceso patentado para eliminar el CO2 y crear carbonatos. No lo hemos hecho. No hay la dedicación, digamos, de la inversión necesaria. Ya no hablemos de la iniciativa privada. Del gobierno que sería el interesado en cuestiones no solamente de seguridad nacional, sino particularmente de la sustentabilidad o de lo que se llama el desarrollo duro que necesitamos nosotros para este país. Y que podemos. Es más, si no lo hacemos rápido, a lo mejor no lo vamos a poder hacer nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!